Para calentar, vale, vamos, ahí suavecito, anda, esa es, poco a poco, claro, ok, ahora podemos hacer un poquito de piernas para arrancar con las piernas, hacemos unas sentadillas, nos sentamos, el cuádricep y los glúteos, acá, ok, nos podemos sentar, vamos a hacer, ok, aquí empieza el balance, aquí empieza el balance, y venimos abajo, subimos, abajo, ok, podemos hacer serie de 15 repeticiones por cada ejercicio, ok, cambia, vamos a cambiar, sí, porque si ya el sistema está durmiendo, sí, vamos, ok, podemos hacer otro cambio, vamos a trabajar, por favor, otro ejercicio, vamos a trabajar el bicefemoral y los glúteos, ok, nos apoyamos del mueble, ok, con los codos, y aunque tú no lo creas, a lo mejor el estar en tu casa, lo hace como que todo más fácil, solamente que de él, nos apoyamos del mueble, oye, yo me estoy, aunque no piense, no estoy sudando, pero estoy fatigado, vamos, abajo, ahí, de arriba del cuerpo, ok, esta parte que lo ven en los anuncios, vamos a trabajar un poquito el abdomen, el abdomen, es la parte más importante, ok, ok, vamos arriba, ok, vamos de frente, vamos a estirar un poco las piernas, y las piernas, adelante, me estoy dando cuenta que no estoy muy flexible, ahí, ¿qué tiempo lo tendríamos que hacer a la semana? Mira, estamos haciendo aproximadamente 8 ejercicios de 15 repeticiones, podemos hacer 4 vueltas, ok, Gracias. 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 mb Que aquí empieza el balance, aquí va hacemos y subimos abajo, OK, vamos a hacer serie de 15 repeticiones por cada ejercicio, que cambia, vamos a cambiar, sí porque si ya no estaba volviendo pues a af Otherwise podemos hacer otro, cambio, vamos a trabajar. Gracias. Me estoy dando cuenta que no estoy muy flexible, cariño. ¿Qué tiempo lo tendríamos que hacer a la semana? Mire, estamos haciendo aproximadamente 8 ejercicios de 15 repeticiones. Podemos hacer 4 vueltas. Ok. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Con los codos. Hay personas en su casa. Fíjate, aunque tú no lo creas, a lo mejor el estar en tu casa lo hace como que todo más fácil. Solamente que de él nos apoyamos del mueble. Oye, yo me estoy, aunque no pienso, no estoy sudando, pero estoy fatigado. Vamos, abajo, ahí, de arriba del cuerpo, ¿ok? Esta parte que lo ven en los anuncios, porque si no lo van a ganar. Vamos a traer un poquito el abdomen. El abdomen. Es la parte más importante. Ok. Ok. Vamos arriba. Ok. Vamos de frente. Vamos a tirar un poco las piernas. Y las piernas. Vamos a tirar un poco las piernas.